El equipo carlista no pudo ante el puntero del torneo San Alejandro, sin embargo el técnico Pepe Soto aseguró que tiene el respaldo de la directiva por lo que este fin de semana va en busca de los tres puntos. Un problema, uno vive de los resultados y mientras que ganes todo está bien, mientras que pierdas siempre vas a tener incomodidad. Creo que en todo este tiempo que hemos estado acá hemos pasado dificultades, siempre he estado yo al frente, siempre he puesto el pecho, nunca me he puesto atrás de nadie. Soto está convencido que la historia en tienda carlista mejorará. El técnico agregó que en los difíciles momentos siempre puso el hombro y ahora no será la excepción. A pesar de fuertes rumores, José Soto se mantiene en el cargo. No son excusas, pero nosotros recién estamos empezando a jugar los partidos cuando se ha debido hacer antes, los partidos amistosos para llegar con 5 o 6 partidos de campeonato. Ya estamos sobre la marcha, estamos jugando a los tres puntos. Y la verdad que ha habido cosas buenas, cosas importantes dentro de los partidos, cosas malas también que hay que corregir errores, pero ya no hay que lamentarnos de nada. El plantel trabaja para levantar y salir de esta incómoda posición. Pero ya nos encontramos en una situación muy difícil, incómoda, porque el equipo juega bien, hace bien las cosas, pero lamentablemente estamos perdiendo los partidos. Así que hay que trabajar esta semana muy fuerte, muy dura, corregir los errores, porque nos guían poco, nos hacen gol y después pensar en el partido igual te dormen. Gracias. Gracias.